A 30 producidas en esta post temporada, en este subpartido 16, casi 2 producidas por encuentro de Raico Santos. Le tira, levanta un fly al centerfield largo, va atrás blanco, sigue corriendo, va llegando, captura la pelota, van a descontar una. El tiro se produce al infil y el juego 3 por 2, fly de sacrificio para Carlos Benítez que le sigue dando bien a Ola. El segundo out de la entrada. El primer out de la entrada y viene ahora Guillermo Avilés. Que por cierto, los mismos matanceros ayer eran justos y nos decían que el año pasado Raico influyó mucho también en favor de Matanzas cuando ganaron.